En ese caso el que calumnió fue él. Oiga, hay un nuevo giro en el juicio por un concierto cancelado en Homestead. Así es, los representantes del complejo de carreras de Homestead presentaron a dos testigos. Se los sacaron de abajo de la manga. Así es, o Lanzanogueras tiene el informe completo. El juicio por la polémica cancelación de un festival de música cubana en el complejo de carreras Haunted Miami Speedway sumó hoy un nuevo capítulo de exposición gráfica de documentos contractuales, correos electrónicos y la presentación de testigos claves. El juicio se realiza en una sala del sexto piso de la Corte de Circuito de Miami-Dade y un jurado de siete personas decidirá posiblemente el próximo lunes una demanda civil por daños y perjuicios presentada por Hugo Cancio de Fuego Entertainment y Luis Arias de Mia Resort. Que no nos dijeron que los artistas que iban a venir venían del país de Cuba y que siempre nos dijeron que era un festival latino más dedicado al área de Homestead donde hay muchos mexicanos o mexicanos americanos con algunos actos cubanos, con música cubana. Los directivos del autódromo decidieron cancelar el alquiler para el evento argumentando que Mia Resort y Fuego Entertainment les ocultaron información sensible a la hora de firmar el contrato. Nos cogieron como bobos, esta gente, mi cliente, son de Michigan, no entienden quién es quién en un cartel y ese cartel se presentó después y como nos dijeron que era secreto hasta ese momento, nosotros protestamos que no estamos contentos. No estamos contentos. Alfonso Pérez, el abogado del complejo de carreras y que representó al fallecido líder anticastrista Orlando Bosch durante un histórico juicio contra el gobierno, también acusó a los organizadores de haber violado una cláusula del contrato que no permite transferencias de responsabilidades sobre el festival a otro empresario que no sea el firmante original del acuerdo. Luis Aria, presidente de Mia Resort, argumentó que su compañía tenía la licencia requerida para ventas de comida, bebidas y otras concesiones y resaltó las pérdidas sufridas por la cancelación. Los abogados de los organizadores cuestionaron que los representantes del autódromo desconocieran la participación de artistas cubanos cuando se había aprobado un póster a colores que especificaba que se trataba de un festival de música cubana, aparentemente un elemento clave para la decisión del jurado. Pero durante su comparecencia hoy, el presidente del complejo de carreras, Matthew Bécheler, y la administradora de operaciones sostuvieron que el afiche fue mostrado después de la firma del contrato. Un aperito llamada a testificar por los abogados de los organizadores aseguró que las pérdidas por la polémica cancelación ascendieron a más de 500 mil dólares. ¡Gracias!